Muy buenas noches, les doy la más cordial bienvenida a su sesión de marketing digital. Nos encontramos en la última sesión de la semana, esperando de que hayan tenido una semana muy productiva, que los conocimientos les hayan funcionado para sus diferentes emprendimientos, generar más ideas, pensar en las estrategias, planificar objetivos y realizar actividades que sean más estratégicas en función de nuestros negocios. Independientemente sea usted el propietario o esté trabajando para alguien en este momento, es importante que nosotros echemos a andar todo el ingenio, todas las ideas y apuntarlas para la consecución de esos objetivos. Retomando esta parte de los objetivos, es importante, yo se los dejaba como una tarea, digamos no evaluada, pero sí con fines que son muy productivos, en el sentido que cuando nosotros contamos con estrategias bien definidas, nuestros planes corporativos, empresariales, inclusive los personales, empiezan a adquirir una mejor forma. No es lo mismo que nosotros, por mencionar algo, tengamos algún deseo, por ejemplo, de rebajar. Mire, yo necesito rebajar unas libritas y voy a ver cómo hago, a ver qué tal me va. Y empieza usted a hacer sus propias dietas y a decir, me voy a quitar el pan dulce de las 3 de la tarde, o ya no voy a cenar, o me han dicho que no es lo mismo que nosotros lo hagamos directamente con un especialista. ¿Sí? Lo mismo nos ocurre a nosotros en la parte del marketing. Tanto en la parte del marketing tradicional como en el marketing digital, existen personas que pueden ser no necesariamente titulados. Hago la aclaración, porque hay personas que con todo el respeto, así se llaman, son empíricas, porque no han obtenido un título académico en el cual hayan desarrollado una carrera, cursado asignaturas a través de la universidad o algún otro tipo de institución acreditada, a aquellas personas que, curioseando, nos metemos en este interesante tema del mercadeo y de las ventas, que son temas muy afines. Para tal efecto, porque usted se encuentra con Inglés Corporativo, donde su futuro inicia hoy, y estamos dando nosotros las técnicas, estamos brindando los conceptos para que ustedes puedan profesionalizarse en este tema. Ya vimos varios conceptos. Ahora que nosotros tenemos esta parte formativa, nosotros debemos de comprender que el contar con un plan debidamente gestionado, esto se refiere específicamente a que tiene un inicio y tiene un desarrollo para lograr llegar a la consecución o al alcance de nuestras metas. A eso nos referimos nosotros con toda la gestión estratégica. Los objetivos forman parte de ese todo, es hacia allá, a donde nosotros queremos apuntar. Yo les decía ayer, les dejo como un tip adicional, averigüe usted un poquito más sobre los OKR, ya que empezamos a tocar los KPIs, los Key Performance Indicators, hay que hablar también de los Objectives Key Results, que son aquellos que nos dicen el cómo y el qué debo de utilizar para poder alcanzar esos objetivos. Y de preferencia que todos estos objetivos estén amarrados directamente con la estrategia de mi empresa. Es, para decirlo así, el sentido corporativo que debe tener o ese espíritu de cuerpo. Hay cosas que de repente no encajan en nosotros, como decirle, mire, fíjese que eso de andar trasnochando no va conmigo. Entonces, usted a la fuerza, por querer caer bien a alguien o por querer entablar algún tipo de relación con esa persona, a la fuerza se mete algo que no es del todo de su agrado. De la misma manera, esos objetivos KPIs, objetivos específicos de nuestro marketing, tienen que encajar con esa filosofía, con esa misión, con esa visión, con la parte de las políticas de la empresa. Ojo con esa parte. Me divierte mucho de repente ver la serie que comentamos, que ya no voy a decir el nombre porque me van a censurar otra vez, de cómo esta persona quiere revolucionar la forma de generar el marketing en un mercado tan tradicional, tan arraigado a sus creencias. Entonces, usted tiene que asumir esa responsabilidad. Si usted es el encargado de la generación del marketing, debe de asumir, debe de ponerse la camiseta, como decimos, de esa empresa para que todas sus actividades vayan en concordancia con ese espíritu, con esa filosofía de lo que requiere esa empresa. Voy a meter esta pequeña cunita. Igual no sucede a nosotros en los temas de recursos humanos. Si hay alguien que de repente no encaja con ese espíritu de cuerpo, de la empresa, que pueden ser aspectos, y vale la pena mencionarlos, pueden ser aspectos religiosos, pueden ser aspectos culturales, inclusive pueden haber algunos aspectos políticos que chocan con la visión de esa empresa. Lo mejor es que nosotros vayamos ubicándonos ahí donde realmente encajamos, para que todo vaya en esa misma línea de pensamiento. Este es un llamado para que todos nosotros revisemos bien esos objetivos y no lancemos, porque a veces yo también me emociono, no vayamos a lanzar nosotros estrategias, campañas, empezamos a hacer publicaciones que de repente se pueden convertir en un disparate, que pueden ser exitosas, hay errores de éxito, algún día se las vamos a contar, pero que pueden ir en discordia con el pensamiento original de la empresa. Por lo tanto, importantísimo que nuestras estrategias, nuestras campañas, nuestros objetivos, vayan siempre en concordancia con lo que la empresa requiere y espera que se haga. Ahora que ya volvimos a esa parte de retomar esos objetivos, porque de repente le dicen, mira, yo te contraté a vos para que nosotros vendamos más y que nos miremos mejor en todas las redes sociales. Me dijeron que vos eras el mejor, que has sido capacitado y tenés tremenda experiencia. Sí, pero ¿qué es lo que quieres? ¿En función de qué? ¿Hacia dónde quieres llegar? Y es allí donde nosotros entramos a esta parte de las métricas, que es una información meramente técnica que nos va a permitir a nosotros llegar a las audiencias correctas, conocer los grados de participación que tienen estos posibles compradores o mis compradores, y a la misma vez poder redireccionar cualquier campaña que yo esté llevando a cabo si no obtengo los resultados deseados. En ese sentido, arrancamos con la primera parte, que son las métricas de conciencia de marca. Estas son las que vienen a medir el público actual. ¿Qué es lo que tengo yo? ¿Cuántos tengo yo? Usted no se preocupe por la cantidad, porque recuerde que todo inicio siempre tiene índices bajos de audiencia. Las personas no me conocen. Yo tengo la oportunidad de dar un tremendo salto a la fama de acuerdo al tipo de publicaciones que yo esté haciendo. Entonces usted vaya monitoreando, usted va midiendo cómo actúa el público actual que tiene y va apuntando hacia esa parte potencial que es todo que el mercado es conocido, que en algún momento determinado puede convertirse en nuestro aliado, puede convertirse en un líder de opinión. Ahí vemos los famosos leads y otras cosas que las vamos a ver más adelante. Por lo general, la expansión de la conciencia de marca es el objetivo de las empresas que son más nuevas o de las que pretenden ampliar el público de base. Los clientes prefieren comprar productos y servicios que les resultan familiares. ¿Sí o no? Ah, sí, a veces tenemos nosotros temores de probar marcas diferentes. Por supuesto que las condiciones económicas son una de las motivaciones más grandes para que nosotros cambiemos de marca, que probemos con algunos otros productos. Posiblemente usted no esté del todo de acuerdo conmigo y no espero que así sea, que le diga amén a todo lo que yo estoy comentando en este momento, porque hay diferentes opiniones y diferentes gustos. Allá afuera ya hablamos nosotros de que tenemos un amplio sector en el cual las personas pueden deleitarse, pueden aburrirse o pueden sentir desagrado por diferentes productos o servicios. Cuando aparecen todas estas cosas en redes, especialmente en los temas de comida, quizás voy a tratar primero. Cuando es el tema de comida que aparece un nuevo restaurante, yo les comenté cómo he hecho tres, cuatro compras de una pupusería en especial o de alguna venta de tacos, vi una publicidad muy atractiva a la vista y despierta ese gusto por probarlo. Entonces, de repente uno dice, voy y quiero probar un nuevo sabor. Pero hay también otras motivaciones como la parte económica. Sin embargo, los clientes siempre prefieren comprar aquellos productos de referencia o con aquellos que conocieron desde pequeños, que fueron inculcados a través de la costumbre familiar de compra. Por lo tanto, al aumentar el alcance de las publicaciones en plataformas de redes sociales, óigase bien, puede incrementarse la rentabilidad. Esta parte de la rentabilidad nosotros la estamos asociando directamente a la parte de la ganancia, porque más personas empiezan a reconocer su marca. Recuerde que hablamos de construcción de marca. Bueno, la próxima semana vamos a estar hablando un poquito también de branding. La construcción de la marca tiene todo un proceso. Y, ojo, estos procesos deben de tener sus propias métricas. No espere usted de que para la próxima semana sus productos ya tengan 100 mil, 50 mil seguidores. Por lo menos seguidores, aunque no se haya efectuado ningún tipo de compra. Pero en la medida que usted empieza a generar esa atracción hacia sus productos o servicios, va a tener mayores oportunidades de llegar a los posibles consumidores. Para determinar si te estás acercando al audiente objetivo, debemos de medir con regularidad. ¿Y cuál podría ser la regularidad? Mire, si usted lo quiere hacer cada tres días, si usted lo quiere hacer cada cinco días, con las herramientas actuales nosotros lo podemos hacer. Pero no se vaya a quedar estacionado solamente en hacer mediciones, porque también las redes sociales son tan rápidas que de repente nos pueden dejar a nosotros revisando los resultados y va avanzando las tendencias hacia diferentes impresiones, que es lo que vamos a tocar en este momento. ¿A qué nos referimos nosotros con las impresiones? Entonces, estas hacen referencia a la cantidad de veces que su contenido le aparece en el clip de alguien. De repente algunos aparecen bien latosos, o sea, a uno le hartan, le molestan. Ya hay algunos ahí que a mí ya no, yo ya no los quisiera ver. ¿Y por qué me siguen apareciendo? Porque yo he estado buscando toda esta información y me siguen bombardeando. De repente quito a uno, ya no lo quiero ver, y me aparece otro que es la similar o es una competencia directa. En otras palabras, ¿cuántas personas están viendo tu publicación? Estas impresiones no dicen si al público realmente le interesó el contenido, pero lo están viendo. Nosotros podemos saber cuántas veces se vio, y ese es un buen indicador, la parte de las impresiones. Por supuesto que más adelante vamos a ver el que sí me dio me gusta, el que sí lo retuitió, el que sí lo repostió, el que lo taguió, el que lo comentó, etcétera. Pero la primera parte solamente son impresiones. Si nosotros no pretendemos tampoco saturar, ¿verdad? Esa parte de abrumar, lo que le digo, y de repente uno llega al astio de estar viendo esas cosas y le empieza a caer mal. Entonces no queremos nosotros llegar a esa parte. Pero si estas impresiones, es necesario que nosotros vayamos tomando en consideración qué tanto, qué día, qué horas podemos estarlas haciendo para evitar ese tipo de astio en el cliente. Seguramente, si usted tampoco no tiene ningún tipo de impresiones, habría que ir a revisar el contenido si realmente está causando el impacto que nosotros esperamos. Hay contenidos que son muy largos. De repente le dicen, sigue viendo esto para más información. Mire, eso ya está en mal, sinceramente. O le voy a poner un clásico ejemplo. Alguien publica algo y vendo no sé qué cosa y mayor información en el inbox. O sea, esas cosas realmente a la gente ya le caen mal. Hay que decir de una vez qué es lo que, el costo que tiene determinado producto, por decirlo. Veamos la parte del alcance. Las impresiones y el alcance son métricas que son bastante parecidas, pero tienen una diferencia y es que con el alcance nosotros estamos midiendo la cantidad de personas que sí están viendo el contenido. Ahí nosotros podemos encontrar las publicaciones de Facebook, de quien las publicó originalmente, empezamos a seguir los diferentes hilos, que si la compartió alguien, cuántas veces fue compartida, si le dieron algún me gusta y alguna otra impresión que se pudo haber dado a través de un toquecito. Pero eso es el alcance. Al igual que con las impresiones, también se ayuda a determinar la efectividad. Recuerde que todo esto va en función de qué tan efectiva es una publicación que estoy yo haciendo. Si nosotros tenemos un alcance alto, pero esto no genera conversión, ya vamos a ver la parte de los clics. Es decir, hay muchas personas que lo están viendo, pero tampoco nadie me las comenta. Nosotros tenemos que ir a revisar esa publicación. Si de repente el alcance, tal vez no es tan corto, pero tan alto, perdón, pero sí está llegando a más clientes o está haciendo esta publicación, post o como le querramos llamar, está siendo recomendado o de repente menciona a alguien, eso quiere decir que vamos por buen camino porque vamos expandiéndonos a ese mercado que nosotros queremos. Número tres, el crecimiento de los seguidores y los datos demográficos. Algunos, bueno, esto por cuestiones demográficas entendemos de que la tendencia por el ciclo de vida normal de los seres humanos es de que todos vamos aumentando la cantidad de años. Eso quiere decir de que por el efecto en sí mismo se pueden ir generando nuevos prospectos. Por lo tanto, aquí es bien importante que nosotros podamos hacer algún tipo de encuesta, de sondeos para saber si realmente tenemos el público objetivo. De lo contrario, tenemos nosotros que reevaluar estos contenidos. Resulta ser de que lanzan una campaña si usted se da cuenta en televisión, porque esto definitivamente para el área de marketing es indispensable tener monitoreo de los medios. Esto a veces indica ver novelas en las franjas más populares que todavía siguen siendo desde las 7 hasta las 10 o hasta las 9 de la noche y por eso es que los noticieros se pasan en esa hora de 8 a 9 de la noche hasta las 9 y 30 de la noche son las horas que tienen una mayor captación de público que está viendo la televisión. Si se da cuenta las campañas que eran en función de cerveza, antes había una cantidad exagerada y la última campaña de éxito de la cervecería quizá fue la que se hizo con Golden Light que incitaba a muchos jóvenes al consumo de esa bebida porque le daba una mejor categoría ahora ya desaparecieron. De hecho este mes que es el famoso Oktoberfest una fiesta tradicional alemana donde se le rinde el tributo a la cerveza no hemos tenido ningún tipo de campaña y ¿por qué es esto? ¿Por qué ya no sale en televisión? Si te recuerdas todavía antes de la pandemia Pilsen me regalaba viajes trae a tus amigos aquí envíanos la mejor foto y nosotros te llevamos o te traemos a tus amigos etc. ¿Por qué ahora ya no se hace? Porque hay campañas que sin quererlo como una campaña de dejar de beber de conducir responsablemente y otros está acaparando mayor información sin querer serlo entonces cuando nosotros vemos que el aumento demográfico para ciertos productos es algo inevitable nosotros debemos de recapacitar y verificar si estos seguidores realmente son los adecuados para mi negocio debemos de considerar aquellos nuevos por supuesto que son los que van entrando en diferentes edades yo ahora voy al súper y me voy fijando más en los precios ya no me voy como antes que miraba solamente los rótulos bonitos ahora yo ya voy viendo los precios voy viendo las ofertas porque mi objetivo o mejor dicho mi plan es más de ahorro aunque siempre tengo que consumir dependiendo de la plataforma que ustedes estén utilizando estos análisis le puede arrojar datos que son valiosos ya sabemos los grupos etarios la parte de los ingresos los intereses los hábitos sociales la profesión donde estudian hombres mujeres algunos que prefieren no identificar también es importante dependiendo de esa apertura que ustedes tengan con sus productos de repente se están posicionando aquellos que se identifican con con la diversidad en el género ya no vamos a entrar en detalles pero tienen que tener mucho cuidado en esa parte cuando usted vaya a hacer algún tipo de respuesta para el sondeo de quienes pueden ser sus posibles seguidores y quienes son los que están siguiendo tus marcas hay algunos productos que pueden convertirse como en productos accidentales que están diseñados para una cosa y terminan funcionando para otra no voy a entrar en detalles pero esa es una labor que todo buen jefe supervisor gerente de marketing tiene que ir a averiguar hay algunos productos que de repente usted los diseña para una cosa y terminan funcionando pero para no quedarme con la gana y voy a poner un ejemplo de éxito la coca cola inicialmente cuando la diseñó el doctor Pemberton allá en Estados Unidos era un medicamento que se utilizaba para los padecimientos estomacales y también para controlar la ansiedad y otros efectos perdón y otras enfermedades desconocidas porque tenía un componente y de ahí viene su nombre que era un derivado de la cocaína entonces se convirtió ahora en una de las marcas más exitosas en el mundo por supuesto ya aprendieron la fórmula para para beneficio de todos muy bien menciones de la marca todas las menciones pueden hacer referencia o a tu empresa o a los productos textos de imágenes etiquetados de fotos reseñas de servicios si se trata de una persona de repente usted está queriendo promocionar algún abogado algún especialista en migración algún psicólogo algún servicio médico qué sé yo son referencias todas esas menciones generalmente pueden aportar generalmente comentarios que sean honestos algunos nosotros no los queremos leer porque pueden ser de tipo groseros pero nos proveen a nosotros de buena información para poder conseguir mejores análisis que sean objetivos que sean oportunos para que nosotros podamos entender cómo la gente allá afuera está percibiendo la publicidad que estoy haciendo hoy nosotros recibimos notificaciones cada vez que en tu marca vaya alguna etiqueta de alguna publicación en redes sociales ya sabemos que hay menciones directas sin embargo también conviene hacer alguna búsqueda manual en las alertas de Google ya hablamos del SEO y en Google nosotros encontramos si lo ponemos entre comillas lo que estamos buscando puede ser de que nos llevemos alguna sorpresa que nos vaya a permitir a nosotros tomar en consideración que no se nos vayan a pasar por algo todas estas respuestas a las menciones de marca independientemente sea un me gusta o me desagrada o alguna queja demuestra de verdad que al cliente le interesa es como cuando decimos bueno al menos hablan de mí eso quiere decir que yo no estoy pasando desapercibido o desapercibida quiere decir que hay algún sentimiento por medio que le está motivando y eso puede ser que genere de tractores o que genere también partes de la de defensa no necesariamente lo tiene que hacer usted y eso ayuda en los procesos de mejorar la credibilidad la reputación y todo eso va en función del crecimiento de su producto de su servicio que es lo que nosotros estamos esperando acompañado de estas menciones vienen los famosos hashtags que son también menciones pero el hashtag va acompañado de ese simbolito que son dos rayitas verticales cruzadas por dos rayitas horizontales en mi tiempo eso lo reconocíamos como numeral también aparecía en los números perdón en los teclados de los teléfonos esas cuatro rayitas ahí indicaban el numeral y en el ambiente de la red nos funciona para que nosotros podamos hacer algún tipo de mención que ya está generando algún tipo de interés allá en el ciberespacio esos enlaces son excelentes para descubrir contenido relevante y que se puedan ir agrupando conversaciones similares si recuerda cuando estábamos viendo la parte del SEO en sitios web nosotros teníamos que hacer ciertas agrupaciones de ciertas palabras claves pues de una forma similar actúa esta parte de los hashtags puede ser de que usted escriba alimentación saludable en el hashtag pone primero la rayita y pone alimentación saludable si lo hacemos por ejemplo en linkedin le va a aparecer la cantidad de publicaciones que están relacionadas a esta y posiblemente quienes son los que han hecho este tipo de hashtag así también le aparece a usted en facebook cuando usted pone el hashtag y va a taggear o va a mencionar alguna de las empresas que utilizan ese nombre o marca ahí le va a aparecer la cantidad de veces que se utiliza el hashtag para eso es decir al hacer esto nosotros estamos haciendo un incremento en estos motores de búsqueda para que pueda llegar a diferentes usuarios y a lo mejor con eso nosotros vamos construyendo nuevos seguidores que de eso es lo que se trata también la falta del marketing militar ir logrando con el tiempo en la construcción de la marca también la construcción de nuevos seguidores es lo que nosotros pretendemos porque se van a convertir en los propios de clientes o potenciales clientes más adelante o consumidores también en algunas plataformas se enumera ya decíamos esa cantidad de hashtags esto es bien importante porque ahora cuando nosotros queremos saber si existe algún rumbo de algo si existe alguna marca que está relacionada a esto si hay algún producto que hable de esto nosotros lo hacemos a través de las menciones y los motores de búsqueda también en los RRS o sea en las redes sociales también funcionan de la misma manera van agrupando toda esa información tiene una concurrencia relevante podría ser de que se lo muestre de los resultados de las últimas 24 horas de las últimas 8 horas de las últimas 4 horas y usted va discriminando la información que mejor le puede parecer ejemplos de estos aunque tiene el numeral 6 ejemplos de estos son los famosos hashtag muchas marcas van creando sus propios hashtags de forma personalizada para productos y campañas en marketing específico ahí tenemos algunos de los ejemplos share a coke de coca cola el hashtag ice book challenge de ALF o el el hashtag from the ship de charme por mencionar algunos nada más permítanme ser listo con la disculpa del caso que ya se lo apagamos la disculpa del caso a mi hermana Francisca vamos a ver entonces cuando nosotros queremos construir alguna marca una campaña que se va a alargar lo podemos hacer de esta manera no es necesario hacerlo para todos solamente cuando nosotros estamos prospectando alguna campaña que va a tener algún tipo de seguimiento y que queremos generar ese tipo de expectativas con situaciones que sean específicas para los consumidores en algunos casos estas tendencias se vuelven virales y esto nos puede generar nosotros el salto al éxito que nosotros estamos esperando digamos que según los últimos estudios aquí de simple measure nos dice que el 70% de los hashtags más usados en Instagram son hashtags de marcas creadas por negocio compruébelo usted mismo mire ahora yo no sé si este mi grupo de amigos o mi grupo de seguidores son más reducidos no he hecho ese estudio porque Instagram si yo no lo utilizo más que para fines personales y me está saliendo esa sugerencia porque yo como capacitador pues me promuevo tanto en Facebook pero mi fuerte es más el canal de YouTube porque ahí puedo generar yo contenidos y quedan ahí de forma estática y de repente empiezo a ver en ciertas oleadas especialmente cuando cuando vienen los seminarios de graduación ya por esta época me empieza a aumentar la cantidad de seguidores y mis videos empiezan a verse más donde hablamos un poco de la parte de la de la metodología y de la investigación pero en Instagram si yo no lo tengo configurado con el Facebook porque lo he dejado como una red así y un familiar donde yo pongo fotos de mis hijos pongo fotos familiares pero me sigue apareciendo como una tremenda sugerencia para que yo pueda promocionar mis productos o servicios entonces le dejo yo de tarea que vaya a verificar usted ese Instagram que tiene para negocios por supuesto que es lo que más le sale igual hágalo con su red personal a ver que es lo que más le está apareciendo aquí de la misma manera que en Facebook así como también lo podemos ver en Twitter así como lo podemos ver en YouTube nosotros podemos ver la forma cómo está interactuando las personas con mi contenido aquí nosotros podemos ver los me gusta podemos ver comentarios podemos ver la cantidad de veces que se está compartiendo mi publicación para qué me sirve esto para ir a determinar ese otro público porque cuando se comparte algo es porque el otro no lo tiene siempre tenga o maneje usted ese concepto cuando yo estoy compartiendo algo es porque aquel carece de esta utilidad le podemos llamar o de esta publicación es algo que el otro no sabía cuando nosotros llegamos a ese otro porque esto es una red podemos ver quiénes son sus amigos podemos ver qué páginas qué otras páginas sigue etcétera es lo que algunas personas le llaman andar stalkiando pero esto es para efectos puramente de ver la participación que tengo yo con mis publicaciones quienes han guardado la publicación no interesa las respuestas o mensajes directos si hay alguna mención los tics de los anuncios las visitas nuevas que ha recibido mi perfil quiénes son los que están visitando ahora mi perfil los tweets o los retweets llamadas de texto e inclusive los emails los correos electrónicos que es la otra parte del marketing digital que yo les sugiero que no la den por finalizada porque hay muchos que el email marketing lo han dejado así como que en el olvido dicen no que la gente ya no le gusta andar leyendo correos electrónicos hay un sector de la población que prefiere los emails por el tipo de información que reciben y por supuesto eso le da como mayor seriedad a la información que ellos están leyendo no esperemos usar todas las métricas tampoco porque sería una labor interminable usted vea cuáles son las más influyentes para las estrategias que tiene contemplada de utilizar en las redes sociales por lo general mientras mayor sea la cantidad de participantes es decir aquellos que están interactuando con mi contenido que eso quiere decir que hay más personas que pueden estar viendo no necesariamente disfrutando porque en algunas ocasiones no se disfruta pero uno lo tiene que terminar de ver porque hay alguna información que le es de utilidad las métricas le van a permitir a usted determinar si esa estrategia creativa está alineada con los intereses del usuario y de repente no hay nadie que lo esté viendo ¿qué es lo que está pasando? ¿por qué no le puede interesar a mi usuario? usted en su negocio créame que puede tener muchas personas interesadas en comprar en utilizar o al menos en preguntar por lo que usted está haciendo la curiosidad forma parte de la actividad del ser humano la investigación constante andar viendo qué es lo que hay eso eso esa esa curiosidad es de forma natural y ahora que nosotros tenemos la factibilidad en las redes sociales pues mucho más cuántas personas solamente escriben por preguntarle mire tienen tal cosa sí, sí lo tenemos con gusto lo vamos a atender y ya nunca más volvió a saber usted de esa persona que le hizo una llamada un mensaje directo algunos clientes especialmente aquellos que participan más pueden generar un impacto positivo ¿por qué? porque estos a su vez se pueden convertir en tendencia para otros pueden ser líderes de opinión es como cuando le preguntan mira y vos dónde vas a comprar las verduras déjate que yo las compro porque ahí me salen más baratos o yo voy siempre alto porque ahí me dan bolsa entonces esta persona para nosotros cuando le preguntamos a alguien le preguntamos porque sabe no solamente es por hacer algún intercambio de información o ir a hablar por hablar sino que es una persona que posiblemente tiene un mayor conocimiento cuando se ve ese tráfico de de estas personas que visitan determinadas páginas las otras personas que siguen a esta a esta otra que posiblemente están en redes tal vez no que la sigan pero están asociados dentro de una misma red van generando también esa expectativa del por qué están haciendo eso no necesariamente lo recomienda directamente pero si le sirve para que eso pueda llegar de una forma indirecta recuerde que esto trabaja de acuerdo a ciertos algoritmos entonces las páginas que ven voy a hablar de Facebook las páginas que ven mis amigos de repente me parecen como sugerencia a mí porque mis amigos están viendo determinada página si yo estoy utilizando servicios por decirles de un banco con una aplicación eso de repente le va a aparecer también a las redes de mis amigos como una sugerencia cuenta ya con la tarjeta de crédito del banco y las personas que no están en este negocio no entienden por qué les llega esta información ahora usted sí ya lo sabe entonces de ahí la importancia de que nosotros podamos entender las métricas y créanme para el caso de las redes sociales usted lo puede inicialmente para no hacer inversiones inicialmente usted lo puede leer usted lo puede interpretar basta con que vaya a las partes de las configuraciones para ir viendo cómo están esas métricas ahora es más fácil de entender muy bien la parte de la participación aquí ya vamos nosotros hablando un poquito de cálculos para ver el seguimiento el porcentaje de las personas que deciden interactuar con el contenido que usted está generando existe una formulita por ahí que le puede servir para calcular la participación con una mayor precisión que la del cálculo de la tasa de participación por seguidores porque aquí se va a incluir hasta los que no son seguidores y que pueden haberse topado con su post por el hashtag o porque alguien le compartió la información aquí ya se lo pongo yo de una manera técnica ya le conté el cuentecito hace un ratito cómo es que se hace esto sin embargo óigase bien el alcance de una variable difícil de controlar cuando el alcance es poco pues sí si yo tengo menos gente pues realmente no voy a tener mayores fluctuaciones que verla aquí está una forma una fórmula perdón que es muy genérica participación total por publicación sobre el alcance por publicación multiplicado por 100 ahí le va a lanzar o le va a arrojar la tasa de participación en términos de porcentaje estas tasas de participación le sirven para dar seguimiento a la medida en que la audiencia va interactuando activamente con el contenido que usted está publicando la mayoría de los responsables de marketing calculan la tasa por alcance ERR se llama y es esta fórmula se la pongo así en grande para que usted no la pierda de vista y que nadie me lo vaya a andar apantallando más adelante que vos no sabes cómo se calcula esto estas fórmulas también ya vienen dadas les aparecen también las métricas de conversión el modo en que usted mide estas conversiones va a depender de lo que usted quiere que haga su audiencia por ejemplo si usted lo que pretende es que le compren por supuesto aquí hay que parametrizar también los botones las búsquedas posiblemente formularios donde tienen que completarse para que usted pueda tomar un pedido configurar las formas de pago es decir hay una hay una serie de elementos que no necesariamente le competen a la parte del marketing digital pero si usted que está diseñando la estrategia tiene que tomar en consideración como es quiere que su cliente compre quiere que descargue algo quiere que se registre para recibir información actualizada quiere asistir a un webinar quiere redireccionarlo a su sitio web quiere meterlo en una promoción en algún concurso quiere que sea considerado para algún tipo de demostración todo esto tiene que ver con lo que usted quiere que se haga recuerda cuando nosotros queremos hacer queremos obtener perdón datos de satisfacción del cliente normalmente hacemos encuestas las personas no quieren llenar encuestas entonces ¿qué hago yo para que una persona llene mi encuesta? le pongo un ganchito completa la siguiente encuesta y podrás ganarte uno de los vales de 50 dólares para que lo compres en tu súper favorito ah entonces ya le van poniendo amor pero por favor no vaya a crear usted islas de la fantasía que va a regalar algo y es mentira y no termina regalando nada porque esto también puede generar un efecto contrario que va a perder la credibilidad de las actuaciones que usted tenga en las redes sociales todo esto nos sirve a nosotros para ver qué tan efectivas son las campañas que estoy haciendo yo a través de mis publicaciones para poder darle ese dinamismo a futuros clientes a mis clientes actuales a otros que yo no he descubierto y meterlo en ese famoso embudo de ventas en marketing digital el análisis de las métricas le ayudan a usted a determinar a validar a evaluar si la campaña está siendo efectiva es decir si da en el blanco y aquí está el famoso embudo este embudo también nosotros lo tenemos en el marketing tradicional se recuerda usted de estas imágenes que tenemos ahí a la derecha de su pantalla la parte más grande que es donde va a entrar en el embudo es conciencia y descubrimiento lo que venga nuevos seguidores algunas impresiones llega ya a la parte media como que ya esté procesándose la información y aquí es donde ya empiezan a interactuar créanme que yo a veces desearía que interactuar más conmigo no solamente me den me gusta sino leer un comentario a veces uno los añora no solamente me gusta las cuando las comparten también porque entonces voy a ver con quién la compartió y ese a dónde la publicó a quién se lo dijo qué fue lo que hizo como con mi publicación si hay alguna mención y creo que ustedes son testigos de este tipo de campañas hay algunas que las podemos hacer directas para lograr esa participación si usted por decir vamos a todas las personas que compartan esta publicación taggeando mencionando a su mejor amigo participarán en la rifa de una canasta navideña entonces ahí le ponen oye Miguel Ángel esto es para nosotros oye Cristina esto nos interesa hey mira Saúl cuando nos vamos a ir echar esta botella entonces eso incrementa la participación definitivamente son campañas que yo creo que la mayoría de ustedes la conocen y ahora tiene posiblemente más sentido porque está viendo usted el famoso embudo del recorrido del comprador y cuál es el objetivo de esto generar más tráfico generar una compra generar descargas afiliaciones generar fidelidad para la construcción de su marca poder tener los famosos leads que son los líderes de opinión y que este líder pueda seguir promoviendo gratuitamente su marca todo esto nosotros tenemos que medir qué tan efectivo ha sido para poderlo controlar redireccionar nuestras campañas ahí tenemos nosotros algunas herramientas gratis el google analytics y también está el bit.ly yo el bit.ly casi solamente lo cojo para andar haciendo medios recortes de videos de algunas otras cosas ¿por qué? porque estos van usando también la famosa cookies las cookies son necesarias porque son aquellas le llamamos nosotros también para los sitios web le llamamos migas que son aquellos rastros que se van quedando en el camino y que sirven como una guía para llegar hasta esa parte final eso lo utilizamos nosotros mucho con las nuevas páginas que utilizamos en Word por mencionar alguna de ellas otra de las formulitas interesantes es la famosa tasa de conversión mire esto de la tasa de conversión se parece mucho a la del ROI a la de Return of Investments o el retorno de la inversión esta tasa de conversión representa ese porcentaje de los usuarios que tomaron la acción que usted esperaba que hiciera dar clic en la publicación una alta tasa o una tasa de conversión que sea muy alta indica que los usuarios encontraron en el contenido la atractividad así como cuando usted lo hizo bien bonito y esto me ha quedado que es una maravilla que también este buyer o que este comprador también lo vea así de atractivo y de repente descarga o lo redirecciona a un catálogo o alguna información más ahí a usted si le queda total evidencia que ha logrado pegar en el objetivo que usted esperaba ahora cuántos esperaba usted puede hacer su propia net si usted tiene por decir mil seguidores en su sitio web o tiene mil seguidores de su página de facebook y usted va a hacer una campaña yo sé que vino al halloween porque es cosa de monica pero yo lo voy a poner usted quiere hacer algo para el 31 de octubre porque estamos próximos a esto usted espera que las mil personas que tienen un facebook al menos un 20% le vaya a dar un me gusta pero si usted no lo logró ahí es donde usted empieza a pensar y hacer esos cálculos con las conversiones para medir su efectividad a partir de eso usted hace sus análisis y llega a las conclusiones uno mis clientes no son de ese tipo de promociones de halloween todos son eminentemente cristianos dos no entienden que es halloween o sea les da igual a mí el halloween todavía cuando yo era niño el que me compraban mi máscara y andaba pidiendo dulces pero eso fue hace hace 48 años ya nuestra juventud nuestros niños ya no hacen eso los padres del rango de los 26 a los 35 años no creen en eso entonces todas esas cosas perdón todos estos indicadores me sirven a mí para hacer estos cálculos de la misma manera las tasas de los clics o los CTR para determinar esa frecuencia de las personas que están haciendo clic y la rapidez que lo hacen vea que a mí me llama la atención yo puedo recibir muchos me gusta a determinados videos pero cuando leo las métricas hablando de youtube cuando empiezo a ver las métricas las personas vieron un video que normalmente dura 6 minutos ese es el promedio de mis videos que tengo las personas solo lo vieron durante los primeros 45 segundos entonces que tenga yo ahí los los famosos clics de me gusta realmente no está cumpliendo con el objetivo que yo estoy esperando de que tenga una visualización completa de mi video pero en este caso si me interesa a mí conocer estos famosos clics que se dan a determinadas ah ok me dice que si es solo sobre campañas pagadas o de forma orgánica si se puede o sea para ambos aplica porque en el caso de las redes sociales por eso les decía yo si tienen ustedes acceso si ustedes son los que manejan si ustedes son los community managers o ustedes tienen su propio negocio tienen las páginas aunque sean gratuitas ustedes pueden ver esta información yo dije que les iba a poner un ejemplo pero no me dieron no me dijeron ni si ni no si se puede hacer se pueden medir de esa forma bueno las redes sociales en sí cuando las ocupamos nosotros para negocio yo puedo ver toda esa información así que no tenemos que hacer la diferencia de la una y de la otra con los clics como les decía definitivamente nos genera nosotros con mayor seguridad o una mayor certeza de que ese contenido generó algún tipo de expectativa algún tipo de emoción virtual en las personas como para que nosotros podamos considerarla si fue efectiva o no la estrategia en función de que del propósito que tenemos nosotros con nuestra campaña de nuestra publicación o también para poder determinar si la franja el tiempo la duración y no en sí el contenido es el más efectivo algunos puede ser que ya tengan bien determinado cuál es la hora en la que están interactuando la mayor cantidad de sus adeptos seguidores algunos otros no los tenemos todavía entonces para eso nos sirven a nosotros estos clips tenemos también el costo por conversión el CPC cuando nosotros y aquí hablando un poquito de la pregunta que nos dejaba o comentario que nos dejaba Santiago si nosotros estamos haciendo negocios de pago queremos saber cuánto nos cuesta esa parte cómo nosotros lo vamos a calcular y esto se hace el costo total de la campaña sobre la cantidad de conversiones y donde vamos a tener el famoso CPC y aquí nos da un numerito así muy redondo si ustedes invierten 5 mil dólares en una campaña publicitaria de pago en Instagram que genera 100 conversiones el CPC será de 50 dólares ¿para qué nos sirve esto? para calcular el famoso ROI si realmente eso es lo que nosotros pretendemos de recuperar en la inversión en cuánto se puede traducir esto si la relación de rentabilidad digamos que en los números así muy gruesos podríamos decir que debe de ser de 5 a 1 no está del todo dicho pero cuando uno trabaja en alguna empresa ya muy sofisticada si usted excede de esos números créanme que le van a jalar en aire ¿qué otra métrica podemos utilizar y que debemos de tener en consideración es el costo por mil o el CPM por cada mil por cada mil impresiones que recibe su publicación si el objetivo es promover la conciencia de marca y la visibilidad con pantalla de pago tiene que tomarle más atención a esta métrica para calcularlo se tiene que dividir ese gasto total en anuncios por la cantidad de impresiones que está recibiendo y luego multiplicarlo por mil que se llama CPM del mismo modo que con las métricas de conversión el buen CPM depende de algunos factores como los promedios del mercado variaciones por temporada algunas otras campañas que usted haya hecho en el pasado y el famoso return of investment o el retorno de la inversión ojo con esa parte por eso es imprescindible que usted conozca cómo se calculan estas métricas para que no vaya a malgastar o hacer esfuerzos humanos en algunos otros elementos por querer andar haciéndolo a la prueba y el error tasa de rebote porcentaje de usuarios que hacen clic en un enlace de tu publicación pero que inmediatamente abandonan la página son aquellos que a veces van únicamente normalmente no únicamente pero normalmente lo hacen por conseguir algún tipo de promoción o pre-venda para dar seguimiento a esta parte del rebote si necesitamos la herramienta del Google Analytics para que nosotros podamos analizar esas fuentes de tráfico que tenemos en el sitio web si esa tasa de rebote de redes sociales es inferior comparada con la que proviene de las otras fuentes entonces queremos decir que si la audiencia es la correcta y que estamos generando tráfico de buena calidad para eso pues es necesario contar con el Google Analytics que más tenemos métricas de persona para mí esta es una de las que me dan una mejor referencia si está funcionando o no lo que yo estoy haciendo pero qué es lo que sucede cuando uno le ofrece a alguien que trabajemos con el post o la parte del seguimiento a veces tenemos miedo porque desconocemos ese impacto que puede causar en las actividades que yo hago y que pueden poner en peligro la reputación de mi marco porque aquí las personas como decimos en Buenos Salvadoreños se descocen diciendo o alabando o maldiciendo también qué es lo que le gustó o qué es lo que debería de mejorar así como también la parte de los testimonios de los clientes esto a veces se ve más opacado por los famosos influencers porque cuando cuando nosotros contactamos con alguien que es que tiene ese liderazgo que muchas personas lo siguen nosotros nos quedamos solamente con lo que ellos están haciendo y aquí se pueden obviar o mejor dicho se obvian del todo cualquier situación negativa que nosotros debamos de conocer en función de dos cosas una de nuestro producto o servicio o dos de la campaña que hemos desarrollado si me lo pregunta a mí yo le apuesto más a esta parte del cliente una vez ya interactuó con mi producto con mi servicio así como también con las campañas que yo estoy haciendo por eso hay que tomarnos el tiempo para preguntarle cómo se dio cuenta usted que nosotros teníamos esta promoción a dónde la vio no a mí me contó alguien qué quiere decir eso podemos tener dos respuestas una que esta persona no tiene redes sociales o no le interesa o dos que nuestra campaña no fue lo suficientemente efectiva para atraerlo bueno la otra no la podemos tampoco obviar de que es un cliente que sea fiel a nuestra marca por eso estos últimos que estoy mencionando como la calificación la satisfacción y la satisfacción del cliente para mí si son determinantes para conocer qué tan efectiva o no es mi campaña también podemos medir el NPS que es el puntaje de lealtad de los clientes este tipo de métricas nos hacen una escala del 1 al 10 y es importante en algunos rubros como de restaurantes como de hoteles porque generan esa propia emoción o satisfacción de un producto que fue consumido ya casi para ir terminando van a disculpar que les voy a quitar quizás un minutito más tenemos la tasa de respuesta esta se mide o da una generación a través de la rapidez con que se responde a los clientes cuántos de nosotros no hemos estado insatisfechos que mandamos miren necesito que me den información sobre esto y la gente no le responde y entonces dónde están los administradores a dónde llegan a dónde llega esta información y nosotros como clientes necesitamos conocerla ya recuerden que cuando un cliente llega y toca su puerta es porque está en el punto decisivo de adquirirlo o de secar lo que en ese momento ha causado un interés así que no lo debemos de desaprovechar como siempre les invito a que con el material que nosotros impartimos y con la información que usted hace de manera práctica vaya a curiosear ahí en sus redes cómo es que se leen estas métricas por supuesto aquí no lo podemos abarcar todo pero sí de una forma muy general usted puede ir aplicando estos conocimientos teóricos en función especialmente así como inicié la clase valide los objetivos que usted tiene definidos como empresa y con las campañas que está diseñando recuerde que usted está construyendo una marca y de la misma manera puede suceder lo antagónico lo contrario puede destruirla si nosotros no utilizamos vocabulario adecuado imágenes adecuadas atención al cliente validados con el análisis de las métricas que tenemos a disposición en versiones gratuitas o en versiones de pago así que nos vamos a quedar hasta ahí y como siempre pues agradecerles a todos por su puntualidad por permanecer conectados atentos a toda la información que estamos brindando y le dejo el recordatorio vaya a ver las actividades que tenemos en nuestra plataforma de aprendizaje haga los laboratorios que están ahí porque la próxima semana vamos ya a la semana número tres así que cuídense muchísimo muchos éxitos para todos y desde ya feliz fin de semana buenas noches o no 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 no